ok ok vídeo número 139 del curso de proyectos de software bien en el vídeo anterior aquí en visual studio code escribimos un código en el archivo init un código que básicamente inicializa inicializa una aplicación flag tenemos una estructura básica en la carpeta app que está en la raíz y ahí dentro está el archivo init perfecto aquí podemos escribir otras rutas escribimos aquí app punto road indiquemos aquí otro saludo otro saludo ok y retornamos hello perfecto iniciamos la aplicación decimos flags run ahí ya se está ejecutando el servidor no está habilitado el modo de depuración nos manda esta advertencia en donde se indica este es un servidor de desarrollo no lo use para un despliegue en producción debe usarse un servidor WSGI que digamos el estándar para ejecutar aplicaciones python en el servidor un servidor que cumpla con esta especificación ok por otro lado estamos estamos en el puerto 5000 este es digamos la esta es la url completa http dos puntos barra creciente barra creciente 127.0.0.1 dos puntos y como mencionaba al principio el puerto es el 5000 podemos detener la aplicación presionando control más c perfecto entonces cancelemos la ejecución volvemos a lanzar el servidor otro vayamos aquí donde hicimos la prueba a ver localhost también podemos utilizar localhost puerto 5000 indicamos aquí otro saludo y nos muestra el mensaje hello así de práctico podríamos seguir creando rutas según como sea necesario ok bien entonces un cómic que diga aquí otra ruta de prueba perfecto y listo como paso opcional como paso opcional yo suelo utilizar de las extensiones que ofrece visual studio code es como menciono es un proceso opcional no es obligatorio de instalar github copilot es una extensión un asistente de inteligencia artificial y le doy clic en install esperamos un segundo mientras se instala el servicio ok 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 vale ahí ya ha finalizado la instalación en la parte inferior nos muestra este mensaje en donde dice que debemos iniciar sesión en github para habilitar copilot aquí le digo permitir se abre una nueva ventana en el navegador y respondo aquí en el botón que dice open visual studio code ok ahí la autenticación se está efectuando esperamos un segundo parece que ya quedó parece que ya quedó cuando todo quede bien y quede correctamente instalada en la parte inferior aparecerá el icono aquí quedará el icono de github copilot perfecto hay varias opciones a ver que tiene started with videos nos abren videos donde nos explican el uso ok esto no lo necesitamos ahora cerramos las dos pestañas podemos hacer un chat aquí aquí por ejemplo le puedo pedir en español o en inglés crea una e función de vista para flags que me permita mostrar un mensaje de saludo según el uso el usuario que se digite como parámetro como parámetro ok entonces aquí envío la la solicitud esperemos que finalice dice generando vamos a colocarla por aquí apenas apenas finalice ok ahí está entonces detengamos el servidor limpiemos pantalla volvemos a ejecutar entonces la ruta es saludo y esto que va entre caracteres menor que mayor que es un parámetro de ruta va en la misma url yo podría escribir es digamos la ruta completa http local host puerto 5000 saludo por ejemplo john eduart german y en pantalla aparecerá un texto que va a decir de forma correspondiente lo que va a retornar la función va a ser hola john esta es una hola eduart hola german es lo que va a retornar perfecto realicemos la prueba sobre el servidor saludo john hola john ahora escribamos eduart ahora german ahí podemos seguir dan ok así de práctico entonces podemos apoyarnos en en estas herramientas de inteligencia artificial para hacer más productivo el desarrollo ganar ganar tiempo si es que esa expresión es válida ganar tiempo ustedes pueden buscar otros otras herramientas de inteligencia artificial para asistencia en código entonces al cual es cuáles cuáles alternativas de alternativas a github copilot existen hagamos de la pregunta a chat gpt ahí ya nos está respondiendo una es tab 9 es muy buena hay otra que se llama kite voy a hacerle la misma pregunta a gemini codota yo he utilizado de ahí kite tab 9 codota no no recuerdo haberla utilizado pero vale la pena probarla tab 9 kite codota you complete me etc listo ustedes pueden probar con otras hay uno de amazon que se llama amazon code whisperer como menciono pueden utilizar cualquiera de esas opciones hay unas de pago hay unas que son gratuitas gratuitas y hay otras que ofrecen un modelo gratis por cierto tiempo por ejemplo en el caso de tab 9 aquí voy a entrar a la página oficial github copilot se puede adquirir por creo que más o menos 100 dólares al año por mes son 10 dólares aproximadamente está este tab 9 que me han dicho es bueno yo lo probé pero muy poco porque preferí trabajar con copilot este puede empezar de forma gratuita este puede empezar de forma gratuita o aquí venga tiene unos planes y precios está el modo gratis este pro que cuesta 12 dólares por mes gratis por durante 9 días hay una versión gratuita que tiene como opciones gratis o funcionalidad básica perdón listo ahí está voy a hacer un cómic que diga ruta para generar un nombre en pan para saludar para saludar a una persona a partir de su usuario por ejemplo listo voy a subir estos cambios al repositorio remoto y continuaremos en el siguiente vídeo a